¡Saludos entusiastas! Estamos en la cara oculta de la luna de Ordo, hogar del mismísimo dragón lunar de Ordo. Estas criaturas se energizan con, bueno, energía, y pueden oler fácilmente las células de energía desde muchos kilómetros, pero tranquilos. Estas luces son bioluminiscentes, luz creada por organismos vivos, en este caso, plantas. Es un plan perfecto, cámara. ¡Guau! ¡Mirad esto! Parece que los dragones lunares de Ordo pueden convertir la energía en una clase de colores, igual que nuestro farón. Y parece que también se comunican así. ¡Oh! ¡Todo irá bien! Ya aprendí tras nuestro pequeño incidente con los minos, a saber qué están diciendo. ¡Oh no! ¿A dónde han ido? ¡No te preocupes, cámara! ¡He venido preparado! Estas bolas pumba deberían distraernos. ¡Ya! Así no es como pensaba que iría. ¡Uuuh! ¿Cómo me voy a saber que les encantaría perseguir? ¡Esto es malo! ¡Esto es muy malo! ¡Si pudiéramos salir de esta base de hablarles! ¡Bien pensado, cámara! ¡Ahora estás hablando su idioma! ¿Ah? ¿O no? ¡Ah, cámara, creo que ese idioma tiene el color un peligro inapropiado! ¡Tranquilo! ¡Yo me encargo! ¡Eso es! ¡Parece que eso nos ha calmado! Bueno, entusiastas, mientras que observar a los dragones lunares hambrientos de energía no ha sido la mejor idea. Una vez más, sin duda ha sido una experiencia esclarecedora. ¿Cuál es el color para hacer que se vayan? ¡Heje! ¡Experto!